El estudio correspondiente a Jumash Un verso que está en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 21, versos 12 y 13. Y vamos a aprovecharlos para tratar de entender cómo funciona globalmente el sistema de justicia de la Torah, el sistema de justicia que rige sobre la creación toda. Dice así nuestro primer Pazuk, Maqeish Vameet Motiumat. Quien golpea a un hombre y ese hombre muere por el golpe que ha recibido, Motiumat, morir será muerto. Aquí hablan solamente en este tema de este tipo de condena a muerte. Hay una vasta variedad de explicaciones a brindar. Primero debemos atender a la sutileza de que dice Yumat. Motiumat no dice Tamitu, no dice Ustedes lo deben matar, dice Será muerto. Y se entiende como hay una duplicación, dice Motiumat. Son dos palabras que provienen de la misma raíz. Esto ayuda a explicarlo. Una de las explicaciones que vienen, una de las interpretaciones para esta duplicación es que en algunos casos será el Beit Din, el tribunal, el que pueda y deba asegurarse de condenar al asesino. En otras ocasiones, dada la increíble cantidad de limitaciones que pone la norma, la norma de la Torah misma, la enorme cantidad de trabas y obstáculos que deben ser salvados hasta que se llegue a condenar a muerte a alguien, si no lo va a hacer el Beit Din, si el Beit Din, si el tribunal no lo va a poder hacer, de todos modos ese hombre será condenado a muerte desde lo alto y el culpable no se quedará sin castigo. Y ahí está el fundamento de nuestro tema. La segunda salvedad que debemos hacer antes de seguir adelante es precisamente esa enorme cantidad de trabas y de obstáculos a salvar hasta que un tribunal puede condenar a alguien a muerte a partir de la ley de la Torah. A tal punto de que no sucedió muchas veces en la historia que tal cosa ocurriera. Y dicen nuestros sabios en la Gemara que un tribunal que en 70 años ha pronunciado tres condenas a muerte que no forzosamente se cumplen de todos modos porque luego también hay otras instancias, pero un tribunal que ha pronunciado tres condenas a muerte es llamado un tribunal asesino. Y una de las trabas fundamentales que es importante marcar hasta qué punto la Torah se cuida de crearnos cercos en derredor para que no podamos involuntariamente cometer el mal, para que no podamos quedar atrapados por la tentación del mal y de la injusticia. De tal modo, un tribunal debe votar la sentencia al cabo de todos sus debates, investigaciones, declaraciones y demás. Y si sucede que hubiera una condena a muerte unánime, o sea que todos los integrantes del jurado deciden condenar a muerte al acusado, el acusado es liberado. No hay tal cosa como una condena a muerte unánime que se cumpla. Entre los muchos fondos que tiene esta cuestión vamos a hallar el tema de que una unanimidad para algo tan grave como una condena a muerte es al menos sospechosa. No se puede sospechar de alevosía a Hasbej Halila en una alevosía que denuncia corrupción de un sistema judicial que funciona a partir de la Torá. Pero sí se puede sospechar de que algo raro hay en una condena a muerte unánime cuando en general los rajamim, la misericordia, la piedad son cualidades fundamentales en los dayanim, en los jueces hebreos. De modo que esto genera muchas situaciones extrañas. Esto parecería poder generar de modo natural, por ejemplo, que pongámonos el caso de un acusado que no cabe la más mínima duda de que es culpable de aquello de que se lo acusa. Aquello de que se lo acusa es un crimen terrible. Y todos los integrantes del jurado, menos uno, ya han votado por la condena a muerte. Queda el último. Y el último tiene que decidir qué hacer. El último también sabe que este hombre es definitivamente culpable. Debe ser condenado a muerte. Ahora, él sabe que si él pronuncia una condena a muerte tienen una condena unánime y por consiguiente va a suceder todo lo contrario. El hombre va a ser liberado. En cambio, si él propusiera absolverlo, entonces va a ganar la mayoría que lo condena a muerte y el hombre sería condenado a muerte. En nuestra parasha vamos a encontrar que la Torá le indica al juez que de ninguna manera puede permitirse tomar en cuenta todas esas consideraciones. no debe considerar nada que no sea el caso en sí. Y si su consideración del caso en sí lo lleva a votar condenando a muerte y de ese modo se va a producir y él sabe que se va a producir en realidad la absolución del acusado, él debe saber que lo que él hizo es lo correcto y la pena correspondiente a ese acusado de todos modos va a llegar por vía directa desde lo alto. Porque el juicio de abajo cuando los jueces estamos hablando de cuando los jueces son hombres de Torá, son hombres de verdad, son seres iluminados en el camino recto de la Torá que no se dejan corromper por ni siquiera el tema más ínfimo del exterior y la ley sobre la que trabajan es la ley real emanada del absoluto, metáfora del absoluto que rige sobre la creación toda. Dicen entonces nuestros sabios que la ley abajo bajo esas condiciones es solamente una prefiguración de la ley de arriba y el juicio de abajo es una prefiguración del juicio de arriba. Así como hemos estudiado en otro shiurim que es un gran acto de piedad de parte de Kodosha Brujú permitirnos expiar a Filum incluso si a veces es por vía de sufrimientos de padecimientos de todo tipo permitirnos expiar en vida nuestras propias faltas previas y no dejarlas para que sean expiadas pasados los 120 años no dejarlas para expiarlas cuando ya estamos en camino al mundo superior porque entonces el juicio es mucho más fiero y la pena es mucho más cruel. Así como eso ocurre lo mismo ocurre con el juicio y por eso por ejemplo pedimos ser juzgados y pedimos expi en nuestros jataim en Yom Kippur cada año y nos comprometemos en la teyuvah cada año para el año siguiente para asegurarnos que nuestros pecados pasados sean convertidos en méritos etcétera etcétera de tal modo enseñan nuestros sabios que si el din si el juicio establecido por el tribunal de Jajamim el tribunal de la Torah en el mundo bajo su condena no se cumple su condena será cumplida sin ningún lugar a dudas por mano de lo alto y el ejemplo maravilloso viene en el pasuk siguiente al que acabamos de leer que dice así la traducción literal de estas palabras es como mínimo muy difícil yo me atrevería a decir que es tendiente a lo imposible a juzgar por lo que por ejemplo tanto Rashi como el ahora Jaim y varias otras fuentes debaten sobre el sentido de tres de las palabras que aparecen aquí de todos modos en términos conceptuales y a efectos de nuestro estudio vamos a traducirlo así de ayer lo zada y cuando no se trata de un hombre que golpeó al otro con intención de matarlo sino que la acción que hizo que condujo al otro hacia la muerte fue una acción que no conllevaba intención de matar al otro es más no conllevaba la más mínima intencionalidad referida al otro que a la postre va a resultar su víctima de Jaelokim Inale Yadó y fue Jaelokim fue Akadosh Baruj Hu y hay un remes hay una insinuación en la palabra Jaelokim cuando decimos Elokim que es el nombre de Hashem que nos remite a la midá a la cualidad del din del rigor cuando decimos Elokim recordamos que la gematria el valor numérico de la palabra Elokim es Hateva la naturaleza generalmente Elokim es el punto interior de eso que llamamos nosotros por defecto o por costumbre naturaleza es lo que mueve la ley natural y lo que mueve aquello que se sobrepone a la ley natural entonces la ley natural lo que entendemos por un por un mero por un mero vicio estadístico lo que entendemos por ley natural en realidad es la obra de Elokim pero cuando decimos Ha Elokim El Elokim caramba cambia el valor numérico de la palabra y el valor numérico de la palabra Elokim que era 86 se le agrega la Hei que hemos puesto a su inicio y es 91 y 91 es el valor de dos palabras que a estos efectos nos importan mucho la primera es Malaj un ángel o sea que es Hashem el que envía un ángel que es el que va a hacer lo que va a hacer la segunda es Amen que es que Hashem dice Amen a lo que debe suceder y deja que suceda entonces de ayer lo tzadá y en el caso del hombre que no tiene intención al hacer lo que hace que a la postre va a matar a otro no tiene la menor intención de que su acción produzca incida de ningún modo en la existencia del otro segundo término vea elokim inabe yado inale yado y Hashem lo forzó fue Hashem el que puso en su mano hacer esa acción producir esa concatenación de hechos que van a terminar en que el primero es un asesino y el segundo es una víctima y dice el Pazuk entonces y yo pondré entonces para ti un lugar al que él tendrá que escapar quien el que mató sin intención de matar ahora nuestro Hamim hacen naturalmente un hondo análisis de todo este tema tenemos entonces en principio que el asesino intencional el homicida intencional su pena paradigmática es la pena de muerte tenemos en segunda instancia que el asesino inintencional su pena es el exilio es una suerte de ostracismo en la cual se lo envía a una ciudad que pertenece a los Levim y en esa ciudad debe permanecer ahora preguntémonos hasta cuándo debe permanecer hasta que muera el Kohen Gadol el Kohen Gadol el sumo sacerdote que vive en esos momentos en el momento en que el Kohen Gadol muera entonces este asesino inintencional puede salir de esa ciudad pero hay unos cuantos elementos extraños en esto primero la relación entre el Kohen Gadol y nuestro asesino inintencional elementos que nos van a aludir este y otros nos van a aludir a un a una lógica supraracional a una lógica del mundo superior mucho más que a una lógica de la moral pequeña a que estamos habituados hay una concatenación de acciones en las cuales el mundo superior participa a la vez que el mundo inferior respecto de la involucración del Kohen Gadol hay varias lecturas una de ellas indica por ejemplo que el Kohen Gadol la tefilá del Kohen Gadol la plegaria del Kohen Gadol tiene la capacidad potencial de evitar que sucedan esos accidentes entre comillas en el seno del pueblo de Israel de modo tal que eso sería el primer vínculo entre el Kohen Gadol y el asesino inintencional y hay otras posiciones interesantes al respecto paralelamente sucede que si nuestro asesino inintencional por cualquier razón sale de la ciudad en la que está confinado hasta que muera el Kohen Gadol sale de esa ciudad por cualquier razón que sea y lo haya el Goel Hadam lo haya aquel que hereda o sea que que tiene parte de la herencia de su víctima y la herencia que activa que le corresponde es vengar su muerte hacer justicia tras él entonces mientras el asesino inintencional esté en el exilio en la ciudad a la que está consignado el Goel Hadam no puede hacer nada pero guay de que el Goel Hadam lo halle fuera de donde debe estar fuera de su encierro en ese caso el Goel Hadam tiene permiso y más que permiso tiene la mitzvah la mitzvah de darle muerte esto todo naturalmente en un sistema de vida regido por la Torah a grado sumo de modo tal que casualidades no existen como vamos a ver enseguida como les decía son muchos los elementos extraños a la razón que vamos a hallar entre los parámetros de cómo se trata el tema del asesinato y del castigo al asesinato y de la concatenación de acciones que le siguen a partir de la Torah al menos en términos paradigmáticos es exactamente así ahora cómo debemos entender entonces cómo debemos entender este el corazón de esta lógica el hecho de que caramba cómo es que a una persona decimos a Eloquim y Nave y Adó a una persona cualquiera acaso vino a Shem y lo forzó a convertirse en un asesino y a tener que exiliarse cómo y por qué cómo es que ocurren estas cosas tenemos entonces a estos efectos un comentario sabrosísimo que es lo más importante que les quiero contar que está en lo que comenta Rashi a nuestro Pazuk al Pazuk 13 del al verso número 13 del capítulo 21 de Shemot que estamos comentando y en el cual Rashi dice lo siguiente Rashi nos dice nos dice en nombre del mayal Akkad Moni citado por David Amélez aparece en el libro de Samuel 1 y Rashi nos dice así mira a veces y no lo vamos a citar literal vamos a citar de modo que sea más fácil de comprender y Rashi nos va a decir de este modo mira algunas veces sucede a nuestros ojos simples que pasan injusticias por ejemplo un hombre mató a otro inintencionalmente debería tener una condena de ser exiliado irse a una de las ciudades refugio no obstante que hay no hay testigos no hay un mínimo de dos testigos necesario para poder condenarlo de modo que este hombre es absuelto por el Beit Din es absuelto por el tribunal rabínico que no puede hacer otra cosa que absolverlo y atención hasta que punto está ordenado todo de acuerdo a la ley y la ley es muy clara desde el momento que el Beit Din lo absuelve ese Goel que dijimos que tiene la mitzvah de vengar la muerte y la palabra no es venganza la venganza está prohibida en la Torah tiene tiene la obligación de retribuir de alguna manera esa muerte de emparejar los valores si el Beit Din declaró la inocencia absolvió al acusado aunque todos sepan que el acusado es culpable en realidad pero si no se cumplen las condiciones para declararlo culpable entonces el Goel tampoco tiene derecho a hacer nada contra él y el Goel que también vive dentro de un estado de derecho en el cual la ley es la ley del absoluto la Torah tiende a cumplir con su obligación y sabe que lo justo es lo que está ocurriendo y que en manos de Hashem está el resto tengamos otro caso tenemos el caso de que mencionamos antes el más extremo de todos un asesino que mató con toda intención de matar de modo alevoso con crueldad exagerada y entonces caramba todos los jueces votan por condenarlo a muerte desde el momento en que todos los jueces han votado por condenarlo a muerte el hombre está libre ¿cómo entendemos todo eso? nos viene y nos contesta Rashi bueno así funcionan las cosas cuando el Beidin de abajo no hace justicia de modo correcto que es la primer variación pero